Los que hemos conocido a Marion y gozamos con su amistad, cada vez que la tenemos al lado nos llevamos un montón de entusiasmo, un montón de sueños y un montón de fuerza para poder lograr esos sueños. Es una grandísima emoción estar aquí con la doctora, ver las ilustraciones como están enmarcadas y ver los libros ya impresos, la verdad fue una gran sorpresa. Por supuesto me llevo una gran alegría y satisfacción de haber compartido este momento con la doctora. La música es alimento para el alma, para la mente y para el espíritu y cuando tocamos música con un instrumento tan noble y tan versátil como la marimba creo que logramos que la gente se conecte con nosotros. Traté en la obra que compuse de que la gente pudiera interpretar los diferentes matices y las diferentes facetas de Marion como ser humano y como científica, como arqueóloga. Realmente creo que nos llevamos nuestros corazones llenos de alegría, de mucha gratitud porque tuvimos un público genial, de verdad. Me encantaría que se enteraran de lo lindo que estuvo el evento, que la gente ha estado muy alegre y con ese concierto maravilloso que de veras yo creo que no hubo a nadie que no le gustara ver a esos chicos tan inspirados donde se mostró mucho cariño para con la doctora. Si alguien ha sabido realizar sus sueños es Maga. Ella vive y goza cada momento aún con sus 93 años. Por eso, ¡Viva Maga!